Hola, este es el programa Murfreesboro en Español, traído para ustedes gracias al Canal 3. Mi nombre es Joanna Gijón y a continuación les tenemos unas notas y unas noticias de interés para la comunidad hispana aquí en la ciudad de Murfreesboro. Tres semanas después de la reunión del oficial superior de la ciudad, el administrador municipal Rob Lyons designó al jefe interino de la policía Michael Bowen para el cargo efectivo. El 6 de noviembre, Bowen comenzó su carrera policial en el departamento de la policía de Murfreesboro en 1988. Trabajando como patrullero entre entrenamiento de campo y sargento en 1996, se convirtió en un teniente de la división unifirmada en el 2001 y fue ascendido a capitán de los servicios de patrulla en el 2003. Fue nombrado como subdirector en el 2010 y se desempeñó como jefe interino previamente cuando Glenn Chrisman se retiró y la ciudad condujo una búsqueda nacional y contrató al exjefe James Durer hace unos meses de dos años atrás. Bowen asumió nuevamente como jefe interino a finales de octubre durante uno de los periodos más difíciles de la ciudad que ya se confirmó con la estrategia de la seguridad de lidiar con la manifestación del grupo que se llamaba de las vidas blancas y fue en la terraza pública. En la última instancia, la Liga del Sur y los varios otros grupos no vinieron a Murfreesboro y el alcalde Shane McFarlane apoyó totalmente la medida y dijo que sentía que no había necesidad para hacer una búsqueda nacional considerando que Bowen ya estaba disponible. Un graduado de Riverdale High School, Bowen vivió en varios estados en el extranjero también antes de que su familia regresara a Murfreesboro después del retiro de su padre del ejército, según un comandado de la ciudad. Se graduó en el 2007 del personal y comando de la Escuela de la Policía de Northwestern University y el título complementario de la ley de la MTSU y una licenciatura de justicia penal de Troy. Bowen es el miembro de la Jefe de la Policía Internacional, la Asociación de Jefes de Policía de Tennessee y la Asociación de Antiguos Alumnos de Troy. Él es un graduado del 2012 del liderazgo de Rutherford, así que muchas felicidades a él, que todo le vaya bien. El sistema de la Biblioteca de Lennelburg también recibió $100,000 de la Biblioteca de Archivos de los Estados de Tennessee para crear un nuevo Centro de Compromiso Tecnológico, el primero en su tipo del estado de Tennessee. La adición de $2.2 millones de dólares se ubicará en los terrenos de la Escuela Primaria de Hawkwood, con una facilidad de acceso de tránsito masivo. Esta instalación unánime de 5,493 pies cuadrados incluirá 36 computadoras gratis Wi-Fi, también una sala de reuniones, una área de programación para niños y una barra de computadoras portátiles con estaciones de carga. La instalación sin estantes albergará innumerables recursos en línea, software que son para expandido y las impresoras de 3D. La instalación servirá como una incubadora de pequeñas empresas y un centro de investigación para estudiantes fuera del horario regular de funcionamiento. La creación de Technology Engagement Center es un esfuerzo comunitario con apoyo financiero adicional a la ciudad de Murfreesboro. El Condado de Rutherford y la Fundación Christie Houston, la Biblioteca Pública, los amigos de ella y la Fundación de la Biblioteca fueron todos juntos para este apoyo. Pasando a otro tema, también marque su calendario ahora para las tradiciones navideñas más apreciadas de Murfreesboro, la iluminación del árbol de Navidad de la comunidad histórica en la plaza del centro de la ciudad. Las festividades comenzarán el viernes 1 de diciembre a las 6 de la tarde. El evento es el regalo de Main Street Murfreesboro para la comunidad y presentará música especial y mucho entrenamiento. El alcalde del Condado de Rutherford, Ernest Burgess, y el alcalde de Murfreesboro, Shane McFarlane, se unirán con Santa, Santa Claus y Mrs. Santa Claus para tocar la temporada navideña. Santa regalará a bordo de un motor del Departamento de los Bomberos de Murfreesboro, siempre con una conmovedora reunión entre amigos y vecinos que todos tienen una sonrisa en sus caritas. El árbol es de 18 años, que mide más o menos unos 20 pies de alto y fue plantado por una familia cuando se mudaron a su casa al sureste de Murfreesboro. En otro tema también, los condados de Rutherford y Cannon y la asociación de United Way se asociaron con el Centro de Defensa del Niño de los Condados, estos para proporcionar programación y educación que aborda el tema del abuso sexual infantil en la comunidad. Con este énfasis de la campaña de 19 días de actismo para educar a la comunidad, el director de Impacto Comunitario de United Way dijo, la programación del Centro de Defensa del Niño se alinea con el tema priorario de United Way de seguridad del hogar y la comunidad. El Centro de Defensa del Niño para obtener más información sobre las señales de abuso infantil y los servicios prestados del condado de Rutherford. Al prestar la capacitación para prevención del abuso sexual infantil, el Centro de Defensa del Niño ofrecerá capacitación gratuita para prevención del abuso infantil en las comunidades de los condados de Rutherford y Cannon. Los materiales de capacitación para los niños brindan a los participantes del conocimiento cómo responder si un niño revela abuso. Tomar las consecuencias de este problema en los condados de Rutherford y Cannon es el primer paso para crear una mejor comunidad. Comuníquese con la Coordinadora de la Educación Comunitaria del Centro de Defensa del Niño al 615-867-90000, otra vez desde el 615-867-90000, para programar una capacitación gratuita para la prevención del abuso infantil. Y en el último tema, también las festividades ya se aproximan. Para aquellos que ustedes pasaran algún tiempo significativo detrás del volante, recuerden que el descanso es esencial para su seguridad. La falta de buen descanso nocturno puede hacer que le pongan de mal humor, pero también conduciendo sueño oliendo puede afectar sus habilidades, lo que tiene que tener consecuencias potenciales desastrosas. En un 37% de los adultos de los Estados Unidos dicen que han subido al asiento cuando estaban cansados en un momento de sus vidas, según una encuesta nacional de la Fundación del Sueño. Los que están en mayor riesgo de conducir mientras están solumnos incluyen los conductores nuevos y jóvenes, especialmente hombres y trabajadores de turnos, y personas que duermen menos de ocho horas cada noche. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico, en las carreteras, el promedio hay 56,000 choques anuales en los cuales la policía adujo que había somnolencia o fatiga del conductor, con aproximadamente 40,000 lesiones no fatales y 1,550 muertes. Además de los accidentes, la somnolencia puede conducirle a niveles de estrés más altos, tiempos de reacción más lentas y conducción más rápida y agresiva. Los siguientes son pasos de sentido común para mantenerles alerta y seguro en el camino. Dormir lo suficiente por la noche antes de viajar. Los conductores que duermen solo seis horas o siete horas cada noche tienen doble probabilidad de sufrir un accidente que aquellos que reciben al menos ocho horas de dormir. Este es aún peor para las personas que duermen cinco horas o menos. Tienen cuatro veces más probabilidad de verse involucradas en una colisión. Volcar y si están aburridos, inquieto, está teniendo dificultades para concentrarse o tener los ojos cansados, necesita un descanso. Haga una parada de descanso. Estírese. Tome una breve siesta o cambie de conductor. Tome un descanso cada dos horas. Ajuste su configuración de su auto. Mantenga más alerta manteniendo la temperatura fresca, tocando la música alta y apagando el control automático y que coloque el respaldo del asiento en posición vertical. Use gafas de sol durante el día. La luz del sol brillante puede hacer que fuerce sus ojos. Lo que está haciendo es cansando sus ojos. Mire lo que come y bebe también. La cafeína y los productos azucareros no garantizan la alerta mental. En su lugar opte por agua, jugo y alimentos con contenido de proteínas en vez de alimentos más pesados. Así que cuando estén viajando tengan mucho cuidado y sigan estos consejitos. Esto es todo por ahora. Yo les agradezco una vez más por sintonizar Murfreesboro en español. Nos vemos aquí mañana en el mismo canal. Chao. Música 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 Música